Dejamos, y dice así Cuando tenía 10 años él juró Vengarse de quien le mató al papá Pequeño pero grande su dolor Crecía su rabia cada día más Una mano asesina le quitó El sueño de crecer junto a papá Y el odio se arraizó en su corazón Al ver como lloraba su mamá Y una noche cualquiera se fue lejos de su hogar Siguiendo la huella a aquel hombre que acabó Con su inocencia, con su risa y la de su mamá Para cobrar venganza por aquel que lo engendró Buscó por los caminos, por los pueblos y la ciudad Le preguntó a la gente y nadie le dio razón Lloraba de impotencia porque no podía encontrar Aquel que le matara su ilusión Y se perdió entre las drogas buscando refugio Para alimentar aquel odio tan grande Su mente cautiva al recordar la sangre De su pobre viejo que él mismo viera morir Y lloraba por las noches cantando los versos Con que su papá lo dormía entre su pecho Miraba la foto y besaba a su viejo Y así se dormía triste y muy infeliz Solo Jesús podría cambiarle el corazón Solo Jesús podría quitar tanto rencor Solo Jesús podría darle la libertad Solo Jesús podría enseñarle a perdonar Así como este joven, ¿cuántos no andarán por la vida? Llenos de odio y de rencor Pero déjame decirte querido hermano y amigo Que me oyes a través de esta canción Solo Jesucristo puede cambiar Y transformar la vida del hombre Aleluya